Don Sergio, un gusto saludarlo. Qué bueno tener al gerente deportivo del Zapriza en vivo aquí a través de Colombia. Muy buenas tardes, don Sergio. Don Antonio, buenas tardes a los oyentes de Colombia. Y bueno, pues un placer estar por aquí y bueno, pues ver caras conocidas de Costa Rica que ir apoyando al fútbol costarricense y bueno, pues ahí apretando entre todos ahí a ver si conseguimos el objetivo. Bueno, don Sergio, ¿cómo estuvo primero el viaje? Primero fue prácticamente una hora en avión y luego pues venir vía terrestre aquí a Esteli. ¿Cómo han llegado? Bien, todo bien. En el viaje de ida pues teníamos la mayor sencillez que era un viaje solo de sin hacer escala. Ya en el de vuelta sí que nos toca pasar por Panamá. Pero bueno, todo bien. El equipo pues bien, descansando bien. Y bueno, pues ahora están ya sus habitaciones ya preparados para el entrenamiento que haremos en la tarde. Y bueno, pues todo ha salido bien, gracias a Dios. Sí, algo bueno, don Sergio. Es que normalmente casi siempre solo entrenan una vez en el estadio donde va a ser el partido. Esta vez era hoy y mañana. Dos entrenamientos aquí. Sí, normalmente también por la combinación del vuelo. Nosotros normalmente estamos entrenando en la mañana en San José y luego estamos saliendo, estamos viajando. En este caso pues teníamos que hacer una combinación que era salir muy pronto. Y bueno, pues ahí en este caso Esteli nos hizo el favor de que pudiéramos entrenar aquí y súper agradecidos en eso. ¿Cómo están después del partido de ayer? Porque ayer fue un partido bravo y lo han ganado muy bien allá en el Rommoser. Sí, la verdad es una cancha muy dura. Yo nunca, desde que estoy aquí nunca he ganado. Ya vi el dato que llevamos más de tres años sin ganar el Rommoser. Son partidos que se sabe que son especiales. El estadio está lleno. Yo vi la mejor versión de Sporting. También vi una buena versión nuestra. Quizás mejor en la segunda parte que en la primera. Pero bueno, pues para ganar en ese estadio tienes que estar bien. Yo creo que nosotros los tuvimos y sobre todo la sensación que el equipo siempre se veía que podía ganar. Aunque el resultado no estaba siendo favorable, pero siempre veía que el equipo empujaba, que el equipo pues llegaba. Y bueno, pues aunque no es un partido para tener un juego demasiado combinativo, pero se veía empuje, se veía ganas de conseguir la victoria y satisfechos y venimos con el subidón anímico ese de ganar en la última jugada. Sergio, ¿qué valoración hizo de la primera vuelta del campeonato? Ya evidentemente, pues más bien arrancamos la segunda vuelta, pero ¿qué tal el rendimiento y los puntos que han logrado en ese inicio de temporada? Yo creo que fue muy meritoria la primera vuelta que hemos hecho porque veníamos de una pretemporada que tampoco pudimos trabajar todo lo que nos gustaría. Se dieron una serie de lesiones y bueno, también pues las fechas FIFA y tuvimos bajas y se da la situación que llegamos con 25 puntos al final de la primera vuelta. Y bueno, pues es justo la mitad del torneo anterior, que fueron 50, que fue un torneo pues con puntuación buenísima, le sacamos 8 puntos al segundo y nos encontramos con que estábamos justo pues en la misma proyección. Así que bueno, pues yo creo que tenemos muy buenos resultados y sobre todo yo veo que el equipo pues está para dar más todavía, o sea que tiene margen de crecimiento y bueno, pues eso es muy positivo para todos y vamos recuperando gente y sobre todo se ve la motivación del tricampeonato, que en un equipo que viene de un bicampeonato, no hay que dar esa duda. Pero yo creo que nosotros estamos pues plenamente contentos con lo que estamos haciendo y con la fe de lograr el campeonato y bueno, pues ahora ya pensando en CONCACAP también, que es un reto bonito para todos. Sí, y es que don Sergio, llegó un momento en el que incluso tuvieron 13 bajas, eran muchas ausencias, pero bueno, el técnico tuvo que poner otros jugadores y están peleando, por ejemplo, el liderato en el fútbol nacional. Sí, yo creo que los que menos nervios nos pusimos fue Vladimir y yo, porque nosotros hemos estado en la base, Vladimir, tanto entrenador de la base como el primer equipo y yo pues en la coordinación también. Y cuando hubo que echar mano de los canteranos, de los chicos jóvenes o de los que menos están jugando, pues teníamos la certeza de que iba a salir bien y bueno, pues ahora ya vamos recuperando gente, que para el equipo es importante y sobre todo gente de peso en el camerino y bueno, pues si Dios quiere, Mariano ya dentro de poco estará con nosotros y para nosotros es una tremenda alegría. Sí, 3 de la tarde con 34 minutos, estamos en vivo desde Estelí, el agradecimiento a Patricio Altamirano, siempre amable, el famoso Pato, el encargado de comunicación del Zapriza, que nos ha ayudado para tener a Sergio Gila, el gerente deportivo del Zapriza, en vivo aquí a través de Colombia. Don Sergio, un punto de la diferencia ahorita entre la Liga y Zapriza, antes de ya preguntarte propiamente de Copa Centroamericana, pero qué peleado que está, es decir, Zapriza bien, con un buen rendimiento, pero a la Juelense también, pues es el líder del campeonato, parece que será una lucha férrea ahí, por ese liderato. Sí, nosotros, bueno, nos marcamos el objetivo, como dijo Vladimir, primero de clasificar y luego pues de ser primeros, evidentemente el objetivo de clasificar tiene que llegar antes de ser primeros. Nosotros estamos en los puntos que nos marcamos, que era pues llegar al puntaje que hicimos el año pasado, que nos dio pues ser primeros. En este torneo se está dando por la circunstancia que a la Juelense nos está manteniendo ese ritmo, pero nosotros tenemos que pensar en que si ganamos todos los partidos que quedan, dependemos de nosotros mismos para ser primeros. Más allá de si otros equipos nos están siendo el ritmo, pues centrarnos en lo nuestro, en ir ganando partidos, en ir sumando de tres en tres, y si ganamos todo, pues somos primeros, que yo tengo la fe de que así sea. Te pregunto, ¿qué valoración haces de que los dos partidos, digamos, que se han perdido, han sido contra los famosos equipos grandes, contra Herediano y la Liga? No sé, ¿te inquieta eso o cómo analizas eso? Si las sensaciones hubieran sido diferentes, evidentemente pues sí que inquietaría, pero yo creo que contra Heredia, posiblemente hicimos nuestro mejor partido del torneo. Yo creo que fue un partido muy vistoso, ellos estuvieron pegadas, hay que reconocer que tuvieron pegadas, las que tuvieron las metieron, y eso al final te da la victoria, pero la sensación de ese partido fue buena, yo creo que en el Clásico, se vio un partido igualado, que también pues se decidió por pegada, en este caso pues íbamos uno a uno, y se dio la mala suerte, una mano de Fidel, totalmente involuntaria, y bueno, pues que consiguieron el 2-1, pero yo creo que las sensaciones fueron buenas, en los dos partidos, evidentemente perdimos, y eso queda, pero yo creo que pensando en el futuro, en el campeonato, pues yo veo al equipo bien, yo creo que en esos momentos vamos a competir bien, y bueno, pues en ese caso, pues la pegada puede aparecer en nuestro lado, como ha venido siendo, y confiando que así sea. Sí, y qué bien que ha respondido también la planilla, a pesar de las ausencias, por ejemplo, cuando uno ve los cambios, don Sergio, muchas veces marcan diferencia, ayer Sinclair ingresó a variante, metió asistencia y metió gol, y así podríamos decir muchos ejemplos, da la sensación de que hay más banca, hay más opciones. Sí, a ver, nosotros siempre lo hemos dicho, incluso con el gol, yo siempre, desde que estoy aquí, siempre he oído lo de que, que a Zapriza le faltaba un goleador, y nosotros teníamos claro que los teníamos dentro, Ariel Rodríguez es un goleador nato, Orlando Sinclair es un goleador, Yabonís, incluso Luis Paradela, desde segunda línea, Cristian Molaño, son gente que tiene mucho gol, y bueno, pues este torneo se está viendo, que somos el equipo más goleador, que tenemos tres jugadores, entre la lista de goleadores, la parte alta, y bueno, pues, y en eso la planilla siempre, siempre ha acompañado, nosotros siempre lo hemos dicho, que la planilla es larga, que tengamos calma, que tengamos confianza con lo que hay, y bueno, pues afortunadamente los resultados, y las sensaciones sobre todo, pues nos están dando ahí la razón. Si te pregunto, ¿qué es lo que más te gusta, o lo que más te ha gustado, de este Zapriza? Y al mismo tiempo, don Sergio, ¿qué es quizás el punto de mejora, o qué todavía tiene que mejorar Zapriza? Yo creo que somos un equipo muy sólido, muy compacto, yo creo que la defensa que tenemos, no solo hablo de la línea ofensiva, cuando hablo de la defensa de todo el equipo, es súper solidario, súper sacrificado, los jugadores, cuando saben que hay que competir, lo hacen, y saben que tenemos que mantener la portería cero, y yo creo que lo que ha caracterizado, pues a Zapriza, y ahora afortunadamente encima, nos están llegando, pues más goles que antes, pero yo destacaría eso, el sacrificio que hay, el compromiso, no se vea a jugadores, pues que se liberen en defensa, sino que todo el mundo trabaja, y bueno, pues tenemos líderes también, que nos ayudan, como Kendall Wallstone, como Mariano, como Guzmán, que si hay algo que no les gusta, pues ahí están alentando, al equipo, pues apretando en esos aspectos, y bueno, pues tanto ellos, como el profe Vladimir, y el cuerpo técnico, se lo llevan muy bien, y yo creo que la gran fortaleza que tenemos es. Y si hubiese algún punto de mejora, o algo que decir, hay que trabajar más en esto. La verdad, daría pistas a los rivales, pero bueno, a ver, yo estoy muy contento con lo que vemos, evidentemente el punto de mejora, es lo que has comentado, ganar los partidos, pues contra los equipos, que nos vamos a enfrentar, en el playoff, teóricamente, pero bueno, las sensaciones están siendo buenas, y yo creo que cuando llegue el momento, que nos lo juguemos, yo creo que el equipo va a responder. Sabes que te quiero preguntar, por los jóvenes del equipo, esta temporada, incluso producto de estas lesiones, hemos visto más, de unos jugadores, que vos conocés muy bien, Sergio tiene, ya un buen rato, de estar trabajando, metido muy de lleno, en las divisiones menores, pero también hay que decir, don Sergio, que algunos de ellos, en algún momento, han recibido críticas, o cuestionamientos, otros han sido aplaudidos, ¿qué valoración haces, tema general, de los jóvenes, que hemos visto esta temporada? A ver, yo creo que, ahí hay que analizar, evidentemente caso por caso, pero en líneas generales, yo creo que, que el jugador joven de esa prisa, llega muy preparado, y sobre todo, sabe dónde llega, sabe a qué institución llega, y por eso, pues en otras, pues pueden debutar antes, pueden debutar sin, sin estar tan hechos, nosotros cuando, cuando debutan, queremos que, que de verdad, le llegue el momento, que, que estén preparados para ello, y bueno, pues en este caso, tenemos bastantes jóvenes jugando, como, como así interpretamos, que era el momento de Warren Madrigal, no, no lo aceleramos, o incluso el momento de Douglas Sequeira, Douglas Sequeira, tuvo un buen paso por, por Santos, y cuando ha tenido que jugar, pues, pues ha respondido, y ahora, pues evidentemente está Fidel y Kendall, que hay que saber el rol, pero, pero ellos cuando tienen que jugar, pues responden, y bueno, pues debutan Albert Barahona, debuta Samir Taylor, y lo hacen bien, debuta José Jiménez, lo hace bien, tenemos más gente todavía preparada para ello, Kenneth también, tiene un gran rendimiento, y por eso, cuando se habla de planilla, yo sé que esa gente está preparada, o sea, que no hay problema, y todavía tenemos muchos jugadores más para, para ello, tanto en territorio nacional, como ojalá, pues acaben saliendo esos jugadores, para que estén preparados para eso, y bueno, pues yo, yo tengo la confianza, y la suerte que, que Vladimir también la tiene, en la gente de la casa, cuando llega el momento, plenamente preparados. Hace poco, hablo del torneo anterior, bueno, vendieron a Álvaro Zamora, es decir, tuvo su, su oportunidad también de partir, ¿sintiréis que estos muchachos, van encaminados, digamos, para que en algún momento, también pueda tener esos, esos chances, así de salir? Sí, a ver, por ejemplo, Álvaro Zamora, se dio la circunstancia, que cuando llegó allí, pudo tener un problema, con la plaza extracomunitario, que se hablaba, y al final, el presidente, vio unas cosas en Álvaro Zamora, que nosotros, cuando preguntamos, nos dijeron que él, no, no, que él se va a quedar, porque vio una actitud, vio un hambre, vio un liderazgo, que le sorprendió bastante, y yo creo que eso, se viene trabajando, con el chico, y bueno, no es casualidad, que también, cuando suba al primer equipo, acabe siendo el mejor jugador joven, y acabemos con el título, y estos jugadores de abajo, vienen así, preparados también, es algo que nosotros, valoramos mucho, que no haya apariciones, y que luego, esos jugadores, acaban desapareciendo, el que, el que llega al primer equipo, de esa prisa, que, que sepa dónde está, y que luego, pues, acabe saliendo, nosotros, buscamos pasantías, para ello, buscamos relaciones, con clubes internacionales, porque sabemos, que el futuro del club, está en que debuten aquí pronto, y ojalá, se acaben yendo a Europa, se acaben yendo a cualquier mercado, porque, porque eso nos daría mucho, a nivel país también, y bueno, pues para el club también, sería, pues una popularidad, a nivel mundial, que, que ya tenemos, por la marca saprisa, y que nos gustaría ampliar, en ese aspecto. Un muchacho, como Warren Madrigal, se está acercando, digamos, un posible momento, como para tener, esa experiencia afuera. Sí, yo creo que está, está cerca, al final, depende de ellos, también, depende de que sigan jugando, yo lo he hablado con él, que ha hecho un gran torneo, por así decirlo, en el mundo del fútbol, es lo fácil, aparecer, eres un jugador joven, la gente te ve de otra manera, la gente se ilusiona, la acepción saprisa, cuando un jugador joven se ilusiona mucho, pero ahora hay que mantener ese nivel, y bueno, pues Warren está, está dando señales, de que lo mantiene, y que puede acabar saliendo, y sí que los clubes, ya nos preguntan por él, incluso MLS, ahora que el mercado, es el mercado grande de ellos, hay varios clubes de MLS siguiéndole, y bueno, pues nosotros también nos ocupamos, en que, en que haya clubes siguiendo a esos jugadores, y, y todo depende de él, si él sigue jugando como, como juega, yo creo que, su, su mercado europeo, mercado americano, pues estará cerca. es decir, es decir, propiamente, digamos, Warren, hay clubes que lo siguen, que lo estudian, fecha a fecha. Sí, a ver, a nosotros no nos gusta mucho, hablar de eso, pero, pero bueno, ahora viene el mercado grande de ellos, y sí que hay clubes, siguiéndole, porque es un jugador joven, ahí hay una normativa especial, para los jugadores jóvenes también, y bueno, pues, en su caso, y de otros jóvenes también, los están siguiendo. Don Sergio, ustedes ponen un, un monto mínimo, vamos a partir de ahí, empezar a valorar, si uno de sus jugadores, pueden ser vendidos. Sí, a ver, yo, yo lo que quiero, es que los jugadores, tengan ese crecimiento, y bueno, pues, evidentemente para nosotros, tiene que haber un beneficio, pero lo importante, es que haya clubes, que de verdad confíen en ellos, y si, si hay clubes, que eso se va a dar, nosotros súper abiertos, con, con Álvaro Zamora, si, así fue, y bueno, lo están demostrando, que está jugando, ayer, Enrique jugó los 90 minutos, hizo buen partido, y bueno, pues, a nosotros es lo que nos interesa, que nuestros jugadores, donde vayan, que jueguen, luego ya en el monto económico, evidentemente, pues, todos tenemos que ganar, pero, pero lo que tenemos que pensar, es el desarrollo del chico, primero. Antes de cerrarse, este tema, don Sergio, antes de iniciar el torneo, se habló mucho de Chamorro, que si se iba a ir, que si se iba a quedar, evidentemente al final, se quedó, ¿cómo ves el presente de Kevin, y esa posibilidad, de salir, porque incluso, viene una copa oro, donde hasta fue titular, con la selección? Sí, a ver, yo creo que Kevin, está dando un rendimiento impresionante, o sea, a mí me sorprende mucho, que sinceramente, que todavía siga aquí, porque es un portero, de un gran nivel, portero joven, y que tiene mucha personalidad, y bueno, pues, también son experiencias internacionales, como dices, Copa Oro, y bueno, pues, está ahí, está yendo a convocatorias, incluso, en esta que ha ido Keilo Rabas, pues, ahí está él, yo sé que habrá clubes, que lo verán, que lo estarán siguiendo, seguramente, pero bueno, yo, como hablo con todos los jugadores, que estén centrados en rendir bien, y luego eso es lo que les dará el futuro. Bueno, Sergio, estamos en Estelí, porque el miércoles hay Copa Centroamericana, ustedes juegan contra este equipo de Real Estelí, ¿qué tal esta Copa? ¿Qué te ha parecido la Copa Centroamericana? Y de ahí, propiamente, el partido de este miércoles. A ver, a mí es un formato que la verdad me gusta mucho, yo creo que la Copa ha crecido bastante, desde que su creación, porque bueno, el formato anterior quizá era un poco más eliminatorio, es un poco más corto, y bueno, pues este, se dan más jornadas, se dan enfrentamientos, pues, bastante interesantes, y bueno, pues, enfrentamos a un gran equipo, Estelí, lo seguimos en la primera fase, lo seguimos en campeonato nacional, y es un gran equipo, es un equipo muy grande aquí, de gran afición, y bueno, los jugadores, en este caso, tienen buen nivel, lo han demostrado en la primera fase, y bueno, pues sabemos que venimos a un partido duro, pero que forma parte de una eliminatoria de 180 minutos, que al final, pues es lo que vamos a buscar el plasificar. Ahora les contaba a los oyentes de Colombia, en el inicio del programa, aquí hay una expectativa tremenda, en la ciudad, la gente quiere ir al estadio, sueñan con ganarlas a prisa, y bueno, todo eso suma desde un punto de vista de que, era un partido complicado, desde diferentes puntos de vista. Yo creo que esos ambientes favorecen a los dos equipos, sinceramente, porque bueno, ayer lo vivimos en el Romos, yo creo que los dos equipos dimos un gran nivel, y había muchos aprisista, incluso Sporting dio, para mí, el mejor nivel del torneo, con lo cual, pues el miércoles, yo creo que ese ambiente a nuestros jugadores les va a gustar, les va a motivar, y también eso hace saber a lo que viene, es que ellos ya lo tienen claro, que es un partido fundamental, es un partido que queremos clasificar, no solo para este campeonato, sino para pensar en la CONCAC Champions, y bueno, pues es una eliminatoria clave, ya es la primera eliminatoria, en la cual nos estamos jugando, pues cosas grandes, y el equipo lo sabe, el equipo ha venido mentalizado, de ganar el miércoles, y ganar en la cueva también. Si logran pasar esta serie, que lo acaba de decir usted, don Sergio, está difícil, es decir, es complicado, pero si lo logran pasar, oficialmente se meten a la Liga de Campeones de CONCACAF, eso es el, digamos como el gran objetivo, en cuanto a esta Copa Internacional. A ver, hay que ir paso a paso, en este caso, pues el pasar los cuartos de final, te da ya acceso a la CONCACAF Champions, y bueno, ya una vez estemos, si estamos en semifinales, pues ya pensar en ganar la CONCACAF, ¿no? Paso a paso, afortunadamente, pues estamos a un gran paso de conseguirlo, y bueno, pues una eliminatoria muy dura, y evidentemente, pues nos haría una gran ilusión, pues llegar a esa competición, y pues que nos pudiera tocar, como nos tocó en la última, pues Pumas de México, que fue una eliminatoria preciosa, que en la cual hicimos un gran partido, y conseguimos ese empate, que nos quedamos con la sensación de que podíamos haber conseguido algo más, y bueno, pues en este caso, el torneo siguiente, si así se diera, pues esperemos que nos enfrentemos a un gran equipo, y sobre todo que la afición de esa pista disfrute de esos partidos. Lo acabas de decir, paso a paso, y bueno, lo primero es clasificar, pero, de hecho, la duda, porque ya queda claro, Sergio, en Copa Centroamericana, tienen un equipo para competir, por ganar la Copa, y la gran duda es, ya un nivel de CONCACAF, de Liga de Campeones de CONCACAF, ¿cuál será el nivel, por ejemplo, de esa prisa, ya ante esos equipos de México, y de Estados Unidos principalmente? Bueno, a ver, en esa competición, lo que nos toca es competir, ronda a ronda, o sea, tenemos que ser realistas, que esa prisa siempre va a buscar, un campeonato, pero bueno, en ese campeonato, hay instituciones de gran nivel, de gran poderío, y bueno, nosotros no lo planteamos más esa, pues para vivir el momento, para que la afición de esa prisa, se ilusione, con que llegue cualquier equipo, y nosotros seamos capaces de derrotarlo, vivir más el momento, aquí nosotros estamos pensando, pues en lo grande, en ir a CONCACAF, o en ganar CONCACAF, pero bueno, en ese caso sería más, pues disfrutar, que la afición saprisista, tenga ese premio, que al final ellos, nos dan mucho, nos sacrifican mucho, y bueno, pues esas eliminatorias, son preciosas para ellos. Ayer, don Blaymir, nos puso un equipo, de Estelarísimo, era un muy buen equipo de esa prisa, el miércoles, debería andar por ahí, me refiero, o sea, un equipo muy competitivo, para jugar acá. Yo creo que ya, cuando van viniendo, los momentos más importantes, pues evidentemente, el profesor, pues tiene que poner, a los que él crea conveniente, que es el mejor equipo, y bueno, yo entiendo, que el partido de ayer, fue importante, y como te digo, llevamos tres años, sin ganar ayer, era una cancha dura, y no había momento, para rotar, y bueno, pues yo entiendo, que el miércoles, vayamos con todo, y plena confianza, en los que tengan que jugar, evidentemente. Don Sergio, se viene, se aproxima a diciembre, el fin de año, y se relaciona mucho, con que, de ahí uno de los grandes capitanes, del Zapriza, y de los grandes hívolos, que es Cristian Bolaños, y termina su contrato, profesional, el Zuligamin, ¿cómo va ese tema? ¿Han conversado algo? ¿Ha podido conversar con Cristian? ¿Qué va a pasar en diciembre con él? Yo con Cristian, hablo bastante, la verdad es que tenemos, muy buena relación, ya desde que llegué, pues hicimos buena relación, y siempre hemos sido claro, entre él y yo, y bueno, pues yo creo que, a no tardar, pues a lo mejor, en un mes, o algo antes, pues sabremos, lo que va a pasar, porque bueno, tanto para él, como para el club, pues es importante, pero bueno, él está muy centrado, él está súper motivado, de hecho se ve en el campo, y está siendo pues, importante para el equipo, yo es lo que hablé con él, al principio de torneo, yo estoy seguro, que vas a ser importante, y luego pues ya iríamos hablando del futuro, ya iríamos tomando una decisión, pero lo importante, que él nos dé rendimiento, que nos aporte mucho en el Camerino, como está haciendo, y bueno, pues yo creo, que hay que tenerle mucho respeto, a una figura como Cristian Bolaños, y bueno, nosotros tenemos, como te digo, muy buena relación, y él y yo estamos claros, en eso. Te digo que, por ejemplo, él ya nos ha dicho, ante los micrófonos, que sí quiere seguir jugando, o sea, que quiere por lo menos un añito más, dice Cristian, y ahora, entonces ya una parte la sabemos, lo que quedará por definir es, es decir, la parte dirigencial de esa prisa, ¿qué quiere con respecto a Cristian? A ver, nosotros lo que queremos es que, que dé un gran rendimiento, como está hablando, y bueno, pues las conversaciones que él y yo tenemos, pues, pues ahí quedan, nosotros nos decimos las cosas, a la cara, somos súper sinceros, tanto él como yo, y bueno, a mí, lo que ahora me compete, es que él esté feliz, que él esté muy bien integrado en el grupo, como está siendo, y sobre todo, que sea líder, un líder positivo, y bueno, pues una figura como él, evidentemente, pues tiene muchísimo respeto, tanto para, para el equipo, como para nosotros, y bueno, pues ya en su momento, pues ya comunicaremos lo que, lo que pasa, pero, pero yo creo que hay que estar centrados, en lo que nos viene ahora, que es súper importante. Don Sergio, hace unos meses, por ejemplo, había un jugador también, que vivía algo parecido, que era Kendall Buston, o sea, que si lo iban a renovar o no, lo terminaron renovando, y Kendall es una pieza clave, ya en el, en el Zapriza, ¿qué opina de eso, también del presente de Kendall, y este recurso, de utilizarlo hasta delantero a veces, pero bueno, la institución, apostó por él, lo renovaron, y el jugador está respondiendo. Sí, a ver, para mí Kendall es, es impresionante, la figura para el zapisismo, es, es impresionante, y él es un líder, pues, pues súper positivo en el equipo, es un capitán, como los que no hay, ayer lo, ayer lo muestra, pues tiene que ser delantero, y da una asistencia súper importante, y también la, la sensación que, que dio de peligro, cuando tiene que estar arriba, y cuando tiene que estar atrás, nos da una solidez, y él se le ve siempre hablar, y a los jugadores jóvenes, les instruye mucho, y bueno, pues en ese caso, una decisión súper acertada del equipo, de apostar por, por él, en esa renovación, y bueno, pues súper contentos de tenerlo, y sobre todo la gente, con ese sentimiento, pues, saprisista, y que nos aporta mucho, y todavía él está en una edad, en la que, en la que puede aportar, él se encuentra físicamente bien, y bueno, pues en ese caso, una renovación más que merecida, y sobre todo, pues que tiene el respeto, del equipo, del cuerpo técnico, la institución, y yo creo que, Kendall tendremos muchos años, de tenerlo. Y ya, vosotros nos explicaba, cómo se analiza, por ejemplo, un jugador, de pues insignia, así como Cristian Bolaños, cómo se hace, por ejemplo, con jugar como Julen, le pregunto por Julen, porque él termina en diciembre, pero es un muchacho joven, digamos, diferente a lo de Cristian, cómo se valora, si se renueva o no, por ejemplo, Julen Cordero. Bueno, a ver, el jugador joven, es muy importante que tenga minutos, y bueno, pues en ese caso, Julen, pues está claro, tanto lo que hemos hablado, como lo que él quiere, pues que, que un jugador joven, tiene que tener minutos, y por eso, pues hemos ido un poco dejando pasar, este tema, para ver lo que, lo que sentimos en este torneo, pues lo que va a pasar, y sobre todo, que miremos cuál es el mejor futuro, para ambas partes, ¿no? En este caso, Julen, yo creo que cuando ha tenido que jugar, ha dado mejor rendimiento, de lo que pueda parecer, él es un jugador talentoso, él es un jugador con buen nivel, y bueno, pues en ese caso, no hay que ponerse nerviosos, por ver qué va a pasar, sino pues, pues que él trate de responder este torneo, que él tenga un buen compromiso, como está teniendo, y bueno, pues luego nos sentaremos, a ver cuál es la mejor solución, pero como te digo, un jugador joven, lo que tiene que hacer, es tener minutos, para su crecimiento. ¿Qué tal sus fichajes, antes de ya ir cerrando, Sergio, Cliver, Jefferson, Chirinos, bueno, principalmente Chirinos, se lesionó, ahora no lo hemos podido ver mucho, pero, ¿qué tal quedó, como con esas sensaciones, de los fichajes? Yo creo que el mercado fue muy bueno, era, yo lo decía muchas veces, es muy complicado mejorar un equipo bicampeón, era una tarea muy complicada, y yo creo que lo que hemos hecho, por no hablar de mejorar, es, pues, completar determinadas situaciones, que teníamos de mejora, en este caso, pues, yo creo que nos faltaba un lateral, pues, de profundidad, un lateral vertical, como es Cliver, de hecho, pues, cuando hemos necesitado ese tipo de lateral, pues, el profesor lo ha puesto, incluso de extremo, que tiene eso, Jefferson nos da mucho equilibrio, en el centro del campo, y, bueno, lástima esa lesión que está teniendo ahora, y Chirí nos dejó unos minutos muy buenos, tanto en Honduras, en el puerto también, y lástima esa lesión en el clásico, que, que justo entró, y, y bueno, pues, se dio esa situación, él acabó el partido, pero, pero nos va a aportar mucho, yo estoy, yo estoy seguro que, que a ver, la planilla es muy buena, y los, los jugadores, sobre todo aquí, se integran muy rápido, el equipo les hace integrarse rápido, y súper bien. ¿Y dónde estará el nuevo Mariano? ¿Lo andas buscando? Evidentemente, y los morados dirán, pero le queda mucho rato a Mariano, pero, bueno, en algún momento habrá que buscar un sustituto, ¿estarán en algún lado? A ver, yo, yo lo he dicho muchas veces, es que, yo veo a Mariano que, que va a estar aquí unos años, o sea, incluso es un poco irrespetuoso, para una figura como él, él está hablando, el próximo Mariano, hay muchos jugadores, tanto en la estructura, como en el fútbol nacional, que pueden acabar sustituyendo esa plaza, pero, pero un sustituto natural para Mariano, yo creo que no, no lo existe, y, y bueno, pues, el día que se retire, ojalá aquí en Saprisa, y que sea dentro de muchos años, pues, ya iremos buscando, pues, cómo sustituirlo, pero, pero estando él, es que él, para mí es el jugador más determinante, de, de la competición, es el mejor extranjero que, que hay aquí, bueno, pues, ya si Dios quiere, pues, lo tendremos dentro de poco en la cancha, y, yo creo que ahora viene para, para la fase determinante del torneo, y que nos va a aportar un montón. La última, antes de cerrar, en serio, no sé si lo comprometo con esta, pero, ¿hay algún jugador del Saprisa, que le usted dice, es que este está muy completo, o sea, hace las cosas muy bien, me imagino que está satisfecho, pues, 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 yo creo que esa prisa, lo que te decía al principio, se destaca mucho por el colectivo, luego hay muchas piezas, por ejemplo, en la Copa Oro hemos visto un nivel de Fidel, pues, lo que es, es una competición internacional, y él ha estado a un grandísimo nivel, cuando van a la selección los jugadores nuestros, pues, demuestran lo buenos que son, pero yo creo que destacan mucho el colectivo, aquí en Saprisa no, preferimos no tener, pues, individuales que destaquen tanto, sino que sea el colectivo, ¿no? que el colectivo haga destacar a la individualidad, y bueno, pues, Saprisa siempre se ha destacado eso, cuando llegan los momentos importantes, pues, una vez es uno el que es determinante, otra vez es otro, pero destaca mucho el colectivo, y súper contentos, súper contentos de la planilla, de los jugadores, del compromiso, y bueno, pues, esperando lo mejor para el partido con Kakáf, y para lo que venga. Bueno, una cortita nada más del fútbol femenino, y le ha costado a Saprisa, no sé qué valoración hace el proyecto, pues, de Saprisa, fútbol femenino, y de cómo va, de cómo va eso. A ver, yo creo que el fútbol femenino, no solo centrándolo en Saprisa, yo creo que, que algo tiene que cambiar, en eso estamos trabajando para que cambie, porque, bueno, yo creo que es evidente que, que tenemos mucho margen de mejora en fútbol femenino, y para nosotros tiene una, una máxima importancia. Bueno, pues, en este caso nosotros, a nivel de resultados, pues, no están siendo los que, los que esperábamos, estoy seguro que acabarán siéndolos, porque el equipo está trabajando bien, hemos tenido, pues, la mala suerte de encadenar muchas lesiones, ahora muchas enfermedades, en las jugadoras, pero bueno, iremos recuperándolas, yo creo que la planilla es buena, yo creo que el compromiso, esa prisa, hacer fútbol femenino, siempre ha sido máximo, y, y al final nosotros estamos teniendo un peso importante en ese cambio del fútbol femenino, en ese crecimiento del fútbol femenino, que yo creo que es a nivel país, a nivel país, a nivel competición, que, que tenemos que buscar ese cambio, sobre todo para que sea un producto que, que podamos vender, que podamos pues optimizar, y que todos los clubes, pues, se vean beneficiados, y, y en esa es nuestra, nuestra mira, el presidente don Juan Carlos Rojas siempre lo ha dicho también, está teniendo un peso importante en eso, y bueno, yo creo que con la entrada de, Dios al maroto en la federación, también será importante, porque, porque todos estamos, eh, concienciados en eso. Ahora que dijiste, federación, Horacio Elizondo a la comisión de arbitraje, eh, ¿qué te parece que traiga un argentino a dirigir la comisión de arbitraje? A ver, yo creo que era algo, pues, necesario, porque sí que había ahí, pues, un vacío de, de esa comisión, yo creo que a nivel de arbitraje, pues, es algo que, que tenemos que mejorar, pero bueno, que se están dando pasitos, este es un buen paso, yo, últimamente estoy viendo, pues, que se está buscando esa mejora, eh, que se está buscando que los árbitros, pues, tengan mayores herramientas para, para poder hacer buenos arbitrajes, que sean, más profesionales aún, pues, que se vean más rodeados, y bueno, pues, nosotros plena confianza en eso, en lo que podamos ayudar, ayudaremos, porque, bueno, yo creo que sí que es algo necesario a nivel, a nivel país, a nivel competición, que, que el arbitraje sí que tiene que, que mejorar, pero yo creo que, cuando todas las partes están conscientes de eso, como también se ha visto, si se ha elegido esta figura para el comisionero de arbitraje, pues, es un hombre súper, súper preparado, que ha estado ahí, que, que ha estado en, incluso pitando finales de mundial, y bueno, yo creo que en eso, en todo lo que podamos ayudar, para que el fútbol nacional crezca, pues, pues, ahí estaremos. Bueno, don Sergio, le quiero agradecer mucho la amabilidad, igual a, a Patricio, a toda la gente de comunicación del Zapriza, Colombia es el único medio de comunicación que está aquí, siguiendo al Zapriza, y, muy bien atendidos con ustedes, es decir, muy amables, muchas gracias por hablarle al Zapriismo aquí en Colombia. Muchas gracias a ustedes, y bueno, esperemos que nos dé suerte en vuestra visita, ese apoyo ahí, que nosotros siempre sentimos, y nada, pues, ahí estamos, para lo que quieran siempre. Gracias, don Sergio, muy amable. Gracias.